¡A los Dorados! ¿Cómo está Sergio Dorados? Los charos que vienen bailando así y vamos a entregar en un momento el reconocimiento ya tenemos al representante, su representante tenemos el micrófono al representante de la delegación, el licenciado Hernando Cruz que les va a entregar un muy merecido reconocimiento a los Dorados Bueno pues, buenas tardes a todos a nombre de la delegación de Iztapalapa les entregamos este reconocimiento a la comparsa Los Dorados muchas felicidades esperamos que el próximo año nos volvamos a ver y ahí, unas palabras de su representante para todos ustedes muchas gracias a todas las muchachas del carnaval y a los charros, los Dorados ¡Que vivan los Dorados! muchas gracias por su reconocimiento a tu buen lado y a bailar ¡A las gracias, por favor! ¡Face uno de los Dorados! ¡Pero somos la primera vez! ¡A las gracias, por favor! Y ya hay unos regalos para los Dorados un parte de inteligencia artificial y por supuesto el reconocimiento de la delegación Iztapalapa a la participación ciudadana a cargo del licenciado Eduardo Cruz Cruz y ya hay unos regalos ¿Ya estamos listos? ¿Cómo se hace? ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Arriba! 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 Los charros, las charras, bailando, bailando ¡Qué hermosa pieza, señores! Y a los coletones que suenan Y los charros que bailan Y los músicos que tocan Y la banda que... Y la banda que toca, la gente que baila Y hay unos regalos para los dorados Cristinares, gracias Gracias por su esfuerzo a todos ustedes Gracias por sus trajes Por su aguante, por su energía, por su corazón Regalos de parte de sus amigos De inteligencia artificial Inteligencia artificial A sus órdenes, aquí vamos a estar Esperándolos durante todo el año También por ahí reciban Con confianza a nuestros compañeros Que les están otorgando Agua Para que se hidraten, para que hidraten a sus pequeños también Muchas gracias a la delegación por el reconocimiento Puro, 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 dorado, comparte ¡Eso es! ¡De arriba! ¡Y el toro, chagos! Y un grito fuerte para la reina Jimena ¡Y que viva la reina, señores! ¡Es que viva la reina! ¡Y ahí baila la reina, así! Hermosa, sexy, sensual Dispuesta a entregar el corazón Para su pueblo y su comparsa La reina Jimena Saludos Jimena Desde aquí de la cabina de inteligencia artificial Hermosa, hermosa Extensa, una maravilla la verdad Increíble esa comparsa de los dorados Que nos vienen acompañando Que bailan al ritmo de la música Y que gozan Y gozan, y gozan, y gozan, y gozan, y gozan, y gozan, y gozan ¡Esa es! Allá le están pidiendo Más regalos al representante Y los dorados bailan ¡Y a la gente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Queremos hacer también una misión especial para nuestros vecinos Que están regalando tangas Ahí están las tangas También de este lado, para las mujeres hermosas y para los hombres que les gusta usar placa, también ahí están los regalos, gracias Regino, muchas gracias, el nombre de su negocio, ¿no es? Aquí también hay un regalo por parte de sus amigos de las tangas, a las chicas que estén por ahí ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, échale! ¡Los están los dorados! ¡Más fuerte! Gracias por venir a acompañarlos a su comparsa, amigos, la verdad es que necesitan apoyo, se los están dando Y a ver, un grito para la Reina Jimena La Reina de los Dorados de este año La comparsa de los Dorados ha sido despedida, muchas gracias El carnaval, la clausura del carnaval San Lorenzo, que son dos mil dieciocho, que vienen con los petones Hermoso el carro alegórico, querida Jimena, un fuerte abrazo, un beso desde aquí con todo nuestro cariño Tus amigos de inteligencia artificial y también el área de participación ciudadana de la delegación Iztapalapa Que les entregan este reconocimiento muy merecido, mira nada más ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!